si se mañana no pude hacer un vídeo ayer porque porque ayer es que ahora tengo un nuevo teléfono como les había dicho bueno el día de hoy como como me faltó a decirles sobre lo sobre el episodio que se estrenó pues ahora les vengo a decir bueno aquí aquí está y bueno bueno aquí no puedo entrar a instagram porque bueno aquí ya estoy bueno aquí aquí ya ya tengo como aquí ya había salido un par de imágenes y bueno también son muy interesantes bueno es lo que acaba de salir ahora es que es que es que ayer se estrenó el episodio mal vengativo y aquagatama ya se terminó toda la temporada 9 y hoy vamos a hablar de esos dos capítulos bueno primero vamos a hablar de bueno hoy vamos a hablar de mal vengativo y después en unas horas más vamos a hablar de aquagatama ya bueno en este episodio de mal vengativo lo que pasó fue que el padre de de chloe sí el padre de chloe fue akumatizado y bueno en este al inicio y después como que hubo un problemilla entre entre estos dos personajes que se llaman kagami y marinet que que este problemilla fue un poco chico pero pero el marín es como que se puso a llorar porque se puso a llorar porque kagami estaba burlándose de que adrián y ella eran novios y eso no está tan bien del todo que digamos bueno aquí 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 en aquí ya está el episodio de reproduciéndose pero les voy a dejar aquí el episodio aquí abajito aquagatama no se los puedo dejar porque porque tiene una falla si ven ahí ahí ven que tiene una falla una fallita así que bueno no se puede así que aquagatama no lo podremos ver pero así que sólo les voy a dejar mal vengativo y sólo vamos a hablar de mal vengativo el día de hoy hagamos que mal vengativo es el último último de esta temporada aunque acabatama tuvo fue akumatizado el jefe de no aportó tanto a la trama y así que no fue como un final de temporada tan pero tan bueno que digamos yo diría que mal vengativo sería como el final de temporada así yo diría porque hubieron muchos superhéroes así que así que yo creo que el que que este sería como el verdadero verdadero pero en verdad el verdadero verdadero es destructor y y y marrish si estos dos capítulos son los los finales 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 ya así que ahí está bueno si quieren en este episodio que se ve al padre de adri de de chloe es siendo akumatizado y lo que pasa en el episodio es que es que justamente por esto justamente por esto este 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 capítulo este capítulo fue fue muy bueno aquí están viendo a mi hamster si ya lo en ya lo han visto en dos vídeos bueno aquí aquí en este episodio después aparecieron dos nuevos héroes estos se llaman en el del pingüino que ya lo vimos y de pengüinix y el otro es rinoman que pengüinix es el es willy este pingüino que vimos que era el hermano de era el primo de de el primo el primo de white hem si en este episodio se los se los reveló que era el primo de white hem por eso en el episodio de de por eso en el episodio de de sakura como que estuvo un poco mira esto wey que esta estatua que como que le habló así de repentinamente y le contestó de de buena manera bueno este es un gran parte aguas que digamos aunque 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 también el el capi aunque también el capítulo vimos que chloe se asusta mucho cuando sus padres están peleando porque sólo la había visto como unas cinco veces pelear pero pero esta vez como que también se asusta después de esas cinco veces así que digamos que 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 si tienen si tiene mucho miedo de esto que digamos bueno en lo que podíamos ver es que es que también el padre el padre de chloe en el padre de chloe fue acumatizado y también tuvo un sentimonstruo en este episodio pero pero lo pero lo 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 más que me dio risa es que cuando es que cuando adrien fue afectado y dijo ah empezó a comportarse como zombie que digamos es un poco aterrador para algunas personas pero a mí me dio más me me empezó a dar risa sí bueno diga es que este episodio cronológicamente es es uno de los es uno de los últimos episodios porque porque digo esto que son de los últimos capítulos porque lo que se ve en el capítulo es este capítulo cronológicamente es el número 23 mientras que a kawata a kawata a kawata ma va antes un capítulo antes es decir el 22 ya así que eso es lo que quería decir bueno el poder de está muy rotísimo el poder está muy poderoso el poder de de pingüinex es como retroceder el tiempo antes de antes de que una persona cometa algún error o o que o que haga algo incorrecto para que siempre haga lo correcto es un poder muy poderoso que digamos lo siento bueno es eso es lo que quería decir y bueno esto es el análisis de este episodio si quieren ver el episodio se los voy a dejar aquí abajito para que para que lo vayan a ver ya va a estar va a estar con comerciales pero si lo quieren ver sin comerciales los voy lo voy a subir el día el día de hoy el día voy a intentar de subirlo así que no digan ay es que el día de hoy se va a estrenar este episodio bueno así que así que ahí lo voy a decir no estoy tan seguro pero pero ahí lo podrán ver ya bueno se los dejo aquí en la descripción para que lo vean y y también una pregunta que me estuvieron haciendo muchas personas ¿cuándo se va a estrenar la temporada 9? la temporada 9 se va a estrenar confirmadamente el próximo 9 de agosto el próximo 12 de agosto en Disney Channel de Japón el primer episodio ya así que esperar hasta el 12 de agosto para este para la temporada 9 ya bueno esto ha sido todo por el video del día de hoy chao chao algodones hasta pronto bye